La Ley de Seguridad Soberana viene en la práctica a hacer matizaciones del orden constitucional más a favor del Estado de Nicaragua que de los mismos ciudadanos, expresa Gonzalo Carrión del CENIT. De tal manera que la ley misma va a tener un carácter regresivo. El centro de la actividad y la razón de ser de esa ley es fortalecer el poder y cuando el poder adhiere exactamente más poder, limita el ejercicio de los derechos. Agrega que no es casualidad que previo a un año electoral se esté aprobando dicha ley. Está dirigida a garantizar la estabilidad al régimen y no es casual en qué momentos aparece. En un contexto donde digamos se podría llamar este año. Este año es el año de resurgimiento de expresiones sociales. Nosotros, los ciudadanos, cada vez más nos las tenemos que jugar para movilizarnos cuando queremos hacer alguna protesta. Eso está demostrado. Y entonces la legislación vendría a regularizar lo que es un absurdo, ¿no? Legalizar abuso. Eso sería un absurdo. Para Noticias LPTV, Carla Romero.